Una pequeña de 7 años lucha por su vida en un hospital de El Bronx luego de que fuera apuñalada varias veces el martes en la mañana, dijo la policía de la ciudad de Nueva York. La abuela de la menor fue acusada del crimen, agregaron las autoridades. Todo empezó cuando vecinos cerca de Clinton Avenue y Itz 169 Street en el vecindario de Morrisania escucharon un grito alrededor de las 8 de la mañana del martes. Luego vieron algo impensable, una niña yacía inmóvil en los brazos de un oficial de policía quien la encontró inconsciente después de ser llamado al lugar de los hechos.